¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenido un día a mi canal, yo soy Canario y en el día de hoy como estén viendo el título os vengo a enseñar a cómo pasarte robes amigos de una manera muy rápida y muy sencilla decir que si estás viendo este vídeo después de dos semanas ser publicado, incluso un mes o demás te aconsejo que busques en mi canal un nuevo vídeo porque estos métodos los van parqueando cada dos o tres semanas entonces te aconsejo que lo busques un nuevo vídeo en mi canal que estaré subiendo cuando parqueen este método un nuevo método, así que gente no me enredes más con esto y simplemente mandarle un gran saludo a Hugo Gómez que es muy grande y muchísimas gracias a Hugo por apoyarme cada día y quiero hablar de una cosa y es tweets gente, no estoy pudiendo hacer directos en tweets porque el router lo tengo abriado así que espero muy pronto tenerlo arreglado y bueno gente, vamos con el vídeo Empezamos con los requisitos y vamos con el centro de operaciones móviles tenemos que tener el centro de operaciones móviles en el espacio 3, tener plaza de aparcamiento y dentro de esta plaza necesitaremos tener el LIR H8 o coche que vayamos a perder vamos con el siguiente requisito y básicamente se trata de tener cualquier garaje vale, sirve meter el Terrowave en cualquier garaje pero yo en mi caso te aconsejo que tengas el club nocturno y en el club nocturno en el apartado de sótano tengas cualquier sótano de vehículo vale, como estáis viendo ahí os lo muestro, estos son los sótanos de vehículo que no tienes el club nocturno no importa, puedes guardarlo en cualquier otro garaje vale, puedes guardarlo en cualquier otro garaje pero yo aconsejo pues tener lo que digo, el club nocturno y dentro de cualquier de estos garajes del club nocturno tener un vehículo dentro el cual no vamos a perder, vale pues bueno, una vez ya que estamos aquí no iremos a esta ubicación decir que este método sirve hacerlo en cualquier ubicación pero yo en mi caso te aconsejo que vengas aquí para que más o menos veas como yo lo estoy haciendo y que lo hagas totalmente igual, vale una vez que estamos aquí, vale, tenemos nuestro centro de operaciones móviles como pueden ver por aquí, tenemos a nuestro amigo y por atrás tenemos el terroby, el centro de operaciones móviles lo aparqué ahí, no, básicamente lo pedí y respawneo ahí así que no hace falta ni moverlo, vale, esto es así de simple y luego el terroby que no me pasa a nuestro amigo, vale, por aquí lo tenemos básicamente en este caso modeado pero no hace falta que sea modeado para recibirlo, vale la cosa es que sea un terroby y ya estaría empezamos con lo que vendría siendo el truco, vale y le diremos a nuestro amigo que se aleje, vale, que se aleje de nuestro centro de operaciones móviles y nosotros lo que haremos es entrar por el circulito azul, vale una vez que entramos al circulito azul tendremos el LI, RH8 o cualquier coche que queramos perder aquí dentro de nuestro centro de operaciones móviles nosotros entraremos y lo sacaremos a pie muy importante este paso, no sacarlo desde el menú de interacción sacarlo metiéndote tú a pie y te monta dentro del LI y lo sacamos una vez que lo sacamos le diremos a nuestro amigo que se monte con nosotros y que aprieta el botón de pausa una vez que aprieta el botón de pausa vamos al circulito azul del centro de operaciones móviles y apretaremos flechita derecha esperaremos a que nuestro amigo se baje como estáis viendo se baja automáticamente solo, vale alejaremos el LI hacia detrás y haremos flechita hacia abajo yo estoy derecho hacia arriba esto lo que haremos es soltarlo y nos aparecerá básicamente la mítica alerta de Franklin seguro que quiere salir de esta sesión vale, esperamos 5 segundos y círculo para rechazar esta alerta una vez que rechazamos la alerta es tan simple como decirle a nuestro amigo que se coloque detrás de nuestro centro de operaciones móviles una vez que está detrás de nuestro centro de operaciones móviles nos acercaremos al círculo y esperaremos a que arriba a la izquierda se nos buguee lo que vendría siendo el menú una vez que se buguee al menú le daremos flechita hacia abajo y X para aceptar, vale dejamos que se buguee flechita hacia abajo X para aceptar aquí lo que pasará es una pantalla infinita lo que haremos es flechita hacia abajo yo estoy derecho hacia arriba soltamos y va a aparecer la misma alerta que antes de Franklin flechita hacia abajo Yosti derecho hacia arriba soltamos aparecerá la alerta y rechazamos se nos quitará la pantalla infinita vamos al Terrobite nos montamos y lo que pasará es que nuestro amigo se estará metiendo dentro y justamente cuando nos aparezca en el mapa que nuestro amigo está dentro de nuestro centro de operaciones móviles nuestro amigo lo que hará es salir del centro de operaciones móviles una vez que le cargue dentro y nosotros una vez que nos aparezca en el mapa que está dentro de nuestro centro de operaciones móviles arrancaremos con el Terrobite a conducirlo durante este tiempo te invito a que te suscribes y que dejes un buen like porque no básicamente encima que te subo aquí un método te lo explico yo creo que lo vas a estar entendiendo a la perfección ya que siempre intento explicarlo a la mejor manera pues oye déjame un fuerte like ahí a ver si YouTube me recomienda un poquito más y oye a ver si hoy cenamos en condiciones porque la verdad que esto de comer pasta todos los días no mola para nada bueno una vez ya que nos pega aquí este pantallazo negro lo que pasará es que apareceremos dentro de nuestro centro de operaciones móviles vale que hacemos aquí dentro pues muy simple en mi caso se me buguea el Terrobite vale se te va a buguear 100% y sales por la puerta que pasa si no te dejas salir por la puerta porque vas a caer fuera del centro de operaciones móviles y demás pues lo que pasa es que nuestro amigo nos puede invitar a un Zuroser vale nuestro amigo nos invita a un Zuroser y nos uniremos que nuestro amigo no nos puede invitar a un Zuroser pues que nos reviente el centro de operaciones móviles a cohetazo vale que tampoco tiene cohetazo vaya ruina amigo te vas a buscar para que te pase el Terro vale bueno una vez ya que aceptamos esa invitación al Zuroser vale o con lo que digo podéis salir a pie pero yo en mi caso era simplemente para mostraros que nuestro amigo nos invita al Zuroser y nos echa de nuestro centro de operaciones móviles y se almacenará totalmente solo aquí lo que tendremos que hacer una vez que estamos fuera hay menú interacción vehículos y almacenar vehículo personal básicamente como estáis viendo el LG pum desaparece porque ese LG ya no lo queremos ni en vida ni nada la gente ya básicamente ese LG ha desaparecido vale muy importante saberlo que ha desaparecido completamente una vez ya que estamos aquí lo que haremos es solicitar nuestro centro de operaciones móviles vale vehículos en propiedad vehículos de gran tamaño para la gente de Latinoamérica y solicitar el centro de operaciones móviles una vez que lo solicitamos es muy simple tendremos que ir hacia la ubicación donde nos aparezca el centro de operaciones móviles que tú ya lo tienes ahí porque saliste a pie pues oye pues simplemente lo que vas a tener que hacer es llamar al mecánico vale nos llamas al mecánico pim pam pim pam venga mecánico y pillamos ese coche que queramos vale cualquier coche para reemplazarlo tened en cuenta que donde pillemos el coche es donde se nos va a guardar el terroir como dije al principio de video te aconsejo que tengas un club nocturno ya que para modear el terroir necesitamos tener el club nocturno así que ya ya ustedes hacer lo que ustedes quieran pero en mi caso lo voy a meter en el B2 como van a ver B2 y me pillo ahí cualquier coche que tengo en el B2 up tengo mucho del uso gente vaya por Dios bueno pues pillo el primer del uso por ejemplo vale y básicamente aquí una vez que pillo un del uso flechita derecha vale y no puede aparecer una alerta plaza aparcamiento ocupada la aceptamos vale esto lo que vamos a hacer es que de donde pedimos el coche vale que yo pedí en mi caso un del uso desde donde lo pedimos se va a traspasar por el terroir entonces ahora el del uso va a estar dentro de nuestro centro de operaciones móvil y lo que vendría siendo el terroir va a estar en aquella plaza que estuvo el del uso vale en este caso está en el club nocturno B2 que lo pedí lo pudieron ver ahí en pantalla pues me vengo aquí a mi club nocturno y una vez que vengo aquí al circulito lo que hago es entrar a lo que vendría siendo el B2 vale como van a ver ahora entro al sótano B2 y ahí ya estará totalmente pasado gente así de simple vale muy fácil muy rápido la verdad un método que la verdad que en cosa de 5 minutos lo tienes pasado el terroir de tu amigo y bueno gente aprovechar porque la verdad que hay métodos mucho más complicados y como parecía en este método probablemente venga uno más complicado aprovechar ahora para buscar terroir y demás ya que como sabéis hay veces que se pueden modear coches con terroir así que gente no me reyes más espero que te haya gustado que lo hayas entendido déjame un fuertísimo like para seguir subiendo este tipo de contenido y nos vemos en la próxima adiós